Bienvenidos para hacer su nuevo video del día de hoy, el día de hoy estamos por aquí mirando, vean, un burrito y el caballito Están muy bacancitos, están bacanos, estamos aquí terminando de comer, ya comimos, ya pagamos y todo Vean, el día de hoy venimos en esta hermosa Internacional 9400 Seguramente muchos de ustedes ya la conozcan, es la famosa Tatiana Muy bacana ella, veanla, como es de bonita esta 9400 Está muy modificada, entonces por eso no tiene casi aspecto de 9400, veanla como es de bonita Traemos sus reines como son, sus tanques bien bacanos, aquí esto, sus llantas también como son, todo un betonadito Su parte de atrás, traemos su trailercito, que es un romarco, veanlo como es de bacano Sus lucecitas, todo bien cromadito, todo bien puestecito Vamos aquí a revisar la parte de atrás, bien Vean esta parte de atrás como es de bacana Las cornetas de tren exclusivas de color negro Veanlo todo La plaquita de la mula aquí abajito en vez de aquí De aquí en la puerta, sino que aquí abajito en los tanques Muy bacana ella Vean esos tubos de escape diferentes Vean esas luces como son tipo strober Muy bacana Bueno, este mod lo pueden adquirir con el señor Oscar Eduardo Pérez Está muy buen precio y muy bacana El que la quiera adquirir le puede escribir a él Le dicen que ande mi parte, está muy full esta internacional 9400 la Tatiana Tiene muchas skins y partes para modificar Y ya saben que el trailer lo pueden adquirir con Colombia Real Map Vean aquí prohibido llevar pasajero Y que es lo primero que estamos haciendo, llevar un pasajero Entonces bueno, vamonos para el interior A ver Este es el interior Un interior muy modificado Vean la parte de atrás llena como calaveras Vean esto como es de bacano Vean todo el tablero así como cromadito El volante Los espejitos Tal Todo está muy bacano Vamos a acomodar los espejos Vamos a acomodar este también Y bueno parceros La ruta del día de hoy es salir de aquí a Albania Y llegar a Magam Este es un mapa nuevo Apenas lo estamos descubriendo en directo Para el que quiera pasarse por mis directos en TikTok Igual que el del parcero Oscar Eduardo Pérez Se los voy a dejar en la descripción Así que bueno Para que no se nos haga tardo el video Vamos a encender motores Ahí sale la pantallita Traemos hoy una caja de 18 velocidades Vamos a bajar un poquito la ventana Vean como se baja eso también Y si hacemos con esta También se bajan las viseras Salimos suavecito Traemos hoy un motor Caterpillar Muy bacano Dejenme en los comentarios Que les parece esta hermosa tractomula Con ese motor Por ahí tenemos otros motocitos Del señor Oscar Eduardo Pérez Que hemos ido adquiriendo Para traerles Ya saben que las llantas Son del pack de llantas Descarado Eduardo Pérez Que están muy bacanas Que trae también para ponerlas sucias Vamos a poner aquí Frenito de motor Dime en los comentarios Que le parece este carro A mi sinceramente Me parece muy bacano Como roja ese motor Y como es ella en la vida real Muy bonita Gana como alumbra de hermoso Una hermosura de nave La tiene muy bien hecha El señor Oscar Eduardo Pérez Sinceramente no se le ha pasado Ninguna cosa que trae ella La tiene full completa Vamos a meter quinta No hayamos apagado las estacionarias Vamos a salir aquí ya de la Albania Después de esa curva Creo que salimos ya de Albania Chao paisanos Ya como sube bacano esta navecita Sube muy bacano este carreto por acá Una hermosura pues Se los recomiendo demasiado Porque los voy a adquirir Lo esta actualizando para dejarlo Como entró la Tatiana al taller Próximamente también la traeremos Como salió del taller ahora Que ya la Tatiana Tengo entendido que ya salió del taller Esta muy bacana La esta montando Oscar Eduardo Pérez Ya como la dejaron de nuevo Ya quedo diferente Cambiado Pintado otras partes Ya quedo muy diferente La Tatiana Así que bueno Vamos a A darle suavecito Venimos aquí dándole Con quintica Vengo con 37 toneladas de carbón Para allí Para una obra Que la obra es aquí abajito La obra es allá Donde tenemos que Descargar Así que bueno Vean como sube hermosa esta mula Vean esa que enguerto 800 Las del tráfico El mapa es Colombia Real Map Por si todavía no No lo hayan visto Es el Colombia Real Map Y aquí venimos con la Tatis Con la Tatiana Vean como roja ese motor Cuando trabaja ese turbo De vacano Vamos a subir un poquito Las ventanas A ver Vean como se esconde eso Vamos a poner aquí Adelantico el freno de motor A ver si nos da Disponibilidad Y es una bajadita Como suena de bacano Ese freno de motor Como truena de lindo Sinceramente enamorado Ese freno de motor Vamos a poner aquí Bienito el motor Déjenme en los comentarios Que les parece estar Más atracto mula Y que otro carro réplica Les gustaría que trajeramos De nuevo por aquí Los invito a seguirme Por TikTok Que por TikTok Ando subiendo videos Básicamente diarios Muy buen contenido Por TikTok Para que vayan Y lo vean Y le echen un vistacito En la descripción Les voy a dejar el link Aparezco como vayan PH Por si Por si el link No les funciona Dan como suena bacano Ese freno de motor Vamos a subir Ahorita si Esto que ya no nos queda Casi nada Esto por amaga Es muy bonito Como se ve todo por amaga Yo no se porque Ando teniendo Problemas con los motores Pero están dejándome De sonar Ay no frenes Omejarrito No frenes No se porque Vamos por el frente el motor aquí de nuevo. Vamos por el frente el motor aquí de nuevo. Vamos por el frente el motor aquí de nuevo. Vamos por el frente el motor aquí de nuevo. Vamos por el frente el motor aquí de nuevo. Vamos por el frente. Vamos por el frente. Vamos por el frente el motor aquí de nuevo. Vamos por el frente. Vamos por el frente el motor aquí de nuevo. Vamos por el frente el motor aquí. Vamos por el frente el motor aquí. Vamos por el frente el frente el motor aquí de nuevo. Vamos por el frente el motor aquí de nuevo. Vamos por el frente el motor aquí de nuevo. Vamos por el frente.